El ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami estuvo de visita en la ciudad y evaluó el debate que se está desarrollando en Chile sobre la reforma educacional. Yo espero que el Senado profundice la reforma, corrija los errores que hay y también que el Senado convenza a la presidenta de Chile de activar ahora, 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 en octubre un plan para defender la educación pública. De nada sirve terminar con la discriminación en los particulares subvencionados y no defender la educación pública. Lo primero es lo primero. Lo primero es la educación pública. Hay que rescatar otros liceos. Los liceos deben ser la joya de la corona. Y hoy día todos sabemos que los liceos en Chile no son la joya de la corona. Yo ahí tengo una crítica fraterna a esta presidenta que hace sanamente un esfuerzo por terminar con la discriminación. Yo la felicito, pero también la invito a que sus reformas no van a ser buenas si no protege a los liceos. Hay que meterle plata a los liceos de Iquique. Hay que hacer de los liceos un espacio donde los profesores sean los mejores pagados, donde puedan preparar las clases, donde esté la mejor tecnología, la mejor infraestructura, para que un papá que paga un particular subvencionado cambie a su hijo y no se gaste más esa plata en educarlo y gaste esa plata en lo que le dé la gana, lo que él quiera, lo que él necesite. Pero no se arruine educando a un niño. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó el final lucro, copago y selección por 72 votos contra 43. Sin embargo, los parlamentarios decidieron rechazar la tipificación del lucro como delito y por ende no sancionar con cárcel el lucro en la educación. A mí me parece que el lucro es un gran error en la educación. No es bueno que haya lucro. Y no me gusta que hay gente que, bajo el pretexto de la educación, gana dinero como si fuera un supermercado, una copec o un sex shop. No me parece. No es un espacio de lucro. Están nuestros niños ahí. Y yo estoy a favor de lo que han propuesto los progresistas de la nueva mayoría de que se penalice el lucro. Como parte de las reformas que se planteó el gobierno de Michel Bachelet en agosto de este año, también se aprobó el proyecto que plantea modificar el actual sistema binominal por uno proporcional moderado por medio de una redistribución de distritos y un aumento en el número de parlamentarios y que pasó a su segundo trámite constitucional en el Senado. Nosotros proponemos un sistema proporcional competitivo. ¿Qué significa eso? Eliminar el Senado. Honestamente, el Senado no hace nada distinto a las cámaras de diputados. Mejor tener un Congreso unicameral, menos congresista, con un sistema electoral representativo proporcional con cifras repartidoras. Como en 100 países. Pero en Chile tenemos un Senado que hace lo mismo que la Cámara de Diputados. Es caro, vuelve ineficiente el Congreso, crea desconfianza. Hoy día yo creo que hay que eliminar el Senado. Esta fue una de las principales propuestas que Ominami presentó durante su candidatura en las elecciones presidenciales del 2013. Con la eliminación del Senado, según el político, se crearía una Asamblea Nacional Unicameral integrada por al menos 150 miembros elegidos directamente a través de un sistema electoral proporcional que reemplace el actual binominal. Gracias por ver el video. Gracias.